Bueno, este es un video de lectura de notas número 6 de la unidad del imperialismo. Vamos a abrir las notas. Nota 6 es la guerra mundial número 1 en casa, sobre lo que estaba pasando aquí en los Estados Unidos. Esta guerra va a ser la guerra más grande de la historia a este momento. Y cuando tienes una guerra tan grande, quiere decir que el país que entra a esa guerra va a tener que hacer muchos cambios. Y esta nota 6, hay muchas preguntas en el examen y son sobre qué pasó aquí en los Estados Unidos para prepararse y cuándo estaba pasando la guerra y cuándo se acabó. So, America gets ready for war. Estados Unidos se prepara para la guerra. El primer problema que tenemos es que nuestro ejército estaba muy chico. Nomás tenemos 200,000 hombres, soldados. Cuando tienes 200,000 soldados y estás en el tiempo de paz, está bien. Para entrar en una guerra como esta, necesitas mucho más. So, pasaron una acta, la acta selectiva de servicio, Selective Service Act, requirió que hombres se registraran en una lista con el gobierno. Y de esa lista, iban a hacer un draft. Draft es cuando toman tu nombre anonymously y sacan nombres y te mandan a la guerra. Y te llega un papel en el correo y tienes que ir a la guerra. No es opcional. A más de 3 millones de hombres van a ser drafted. Y eso va a ser un afecto en la sociedad también, porque cuando hay 3 millones de hombres y se van, van a dejar trabajos, van a dejar sus familias. Y esas familias van a tener que preocuparse de cómo hacer las cosas, cómo sobrevivir. Y alguien tiene que tomar esos trabajos. 400,000 afroamericanos también van a servir en el ejército, pero van a servir en unidades segregadas, que son unidades que son nomás ellos. No les tenían confianza de pelear con los otros soldados, ni los dejaron pelear. Lo que tenían que hacer era limpiar por su país. So, ahí algunos muchos fueron y se dieron de por voluntad de ir a pelear por su país. Y en vez de dejar una rifle, su país les dio una escoba. Vas a limpiar por tu país, no tenemos confianza en dejarte pelear. Eso era como un insulto muy grande de afroamericanos. Mucho racismo en ese tiempo. También tenían que encontrar un modo de llevar todos los productos que necesitaban para la guerra y todas las armas, todo. Y también los soldados. Entonces, si trabajabas en la marina, donde llegaban los barcos y los tenían que llegar, estabas exempto, exempted de la draft. So, no tenías que ir al servicio militar. So, Wilson va a agarrar más poderes. Es presidente Wilson, Woodrow Wilson. Primero tenía que cambiar la economía, porque necesitábamos una economía que hiciera más productos para la guerra que productos que se llaman consumer goods. Consumer goods son productos que compramos nosotros, la gente regular. So, si alguien tenía una fábrica y hacía zapatos, tenía las máquinas para hacer los zapatos. Los trabajadores sabían cómo hacer las máquinas y tenían los materiales. Ahora, en vez de hacer unos zapatos regulares para gente regular, convertías en hacer como botas del ejército. So, de consumer a war supplies. War Industries Board, el grupo que escogía cuáles compañías podían hacer, las que podían hacer productos de war supplies, y ellos tenían que asegurar que esas compañías fueran lo más eficiente posible en hacer todos los productos que deben de hacer. Y también les tenían que agarrar todos los materiales que necesitaban para perder la guerra. Food Administration Board es una organización que era, su número uno cosa era conservar comida. Tenemos que salvar comida para los soldados de nosotros y para los soldados de otros países que están a nuestro lado. So, subieron el precio de trigo para que más granjeros crecieran el trigo. Y trigo es lo que se hace el pan. Muchos hacían que los restaurantes sacaban, que ya no dieran canastitas de azúcar o canastitas de pan cuando gente iba a comer la cena. Y quería que gente hiciera Vegetable Gardens. Vegetable Gardens son jardines de vegetales. Les dieron el nombre Victory Gardens, que eran jardines de Victoria. Que porque si tú hacías tu parte en hacer esos jardines de esos vegetales, todos los vegetales extras que estaban en la tienda se podían ir a los soldados. También había días que eran días no carne y días sin trigo tampoco. O sea, el lunes y el viernes eran no carne, el miércoles y el domingo eran no trigo. Y como un americano deberías de no comer en esos días. No era ley ni era regla. Nomás era algo que querían que hicieran. Para pagar la guerra iba a estar caro porque iba a costar 35.5 billones de dólares. Esto es en 1917. Ahorita 35.5 billones es mucho dinero. En ese tiempo era demasiado. Ahora es casi un trillón ahora. Y había dos modos de cómo agarraron ese dinero. Uno, subieron los taxis. Y como un buen americano que no te gusta, tienes que pagar tus taxis y lo estás renegando. La segunda cosa es algo que se llama War Bonds. También le ponen el nombre de Liberty Bonds o Government Bonds, pero es lo mismo. Y la idea es que tú le prestas al gobierno. Y él te da un certificado que te paga con interés. So, es como un préstamo. So, tú compras War Bonds. Ahorita el gobierno usa el dinero para la guerra. Y después te lo paga con interés. Más tiempo duras en ir a llevar tu War Bonds, más dinero te van a pagar por propaganda. The Committee of Public Information, el Comité de Información Pública, era todo sobre propaganda. Si iban a hacer tantos cambios en este país, te necesitaban que los americanos quisieran hacer estos cambios y que sacrificaron. Ese va a ser el tema de la propaganda. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¿Cómo puedes sacrificar tú por tu país? Si va a ser porque te vas y voluntariamente entras al ejército, porque no compras vegetales, porque no comes carne, porque compras War Bonds o los préstamos del gobierno. Todo eso era un sacrificio. Y querían que la gente apoyara la guerra. So, había mucho propaganda que era como cerca, como casi estirando la verdad, casi como Yellow Journalism, como este, en las manos de un niño de Belgium, se las cortaron los alemanes. Los alemanes crucifican a los soldados canadienses. Pero los alemanes decían también lo mismo, que de este lado al lado de nosotros también estaban haciendo las mismas cosas para ellos. Y esto quería que la gente era más patriotista. Patriotismo. Y así a la misma vez, peleas por tu país y le tenías coraje al otro lado. Había mucha propaganda contra los alemanes y contra los austro-hungarians, que eran los otros, los que nosotros reconocemos como los malos. Y tanto, tanto propaganda diciendo que eran malos, que eran como monstruos. La gente empezó a actuar así con los alemanes y los monstruos, digo, los alemanes y los austro-hungarians que vivían aquí, que tenían décadas viviendo aquí, que se habían venido en el tiempo de migración y no tenían nada que ver con su país estar en esta guerra. Pero había mucho coraje contra ellos, mucho contra estos dos grupos, los austro-hungarians y los alemanes. Mucho coraje, había violencia contra ellos, había gritos, perdieron sus trabajos. Mucho coraje. Una ley que pasó en ese tiempo fue Espionage de Sedition Act, que castigaba a gente si interfería con la guerra o si decías algo negativo del gobierno. Now, este país tiene la Constitución con muchas enmiendas y la primera enmienda dice que tienes el derecho de poder hablar tu voz. En ese tiempo te está diciendo con este acta, si hablas tu voz, te vamos a cobrar dinero como una multa o te vamos a mandar a la cárcel o las dos cosas. Estaba violando la primera enmienda, estaba violando el derecho de free speech y también la prensa. Los periódicos no podían decir nada negativo de la guerra, también podían estar metiendo en problemas. Pero la guerra va a causar muchos cambios de la sociedad. Primero, como ya hemos hablado, la comida tenía que ser salvada, conservada. Come menos tú aquí ahorita porque tú tienes suerte que no estás peleando allá en la guerra. O sea, tú puedes sacrificar poquito ahorita porque tú tienes suerte que no estás peleando una guerra tan fea. Más impuestos, como ya hemos hablado, tienes que pagarlos y pagarlos con buena voluntad. A cosas como gasolina, carbón y aceite para calentones, estaban para la guerra. O sea, dices a la gente que ellos deberían sacrificar esas cosas ahorita. O sea, como el aceite para este calentón. Nosotros ahora tenemos calentones que están conectados con la electricidad. Pero antes le echaban un aceite a una máquina y quemaba el aceite y causaba que se usara caliente para el cuarto. Pero la idea era que como buen americano deberías de usar menos hirinole para que este, habiera el hirinole para los demás. Mujeres empezaron a cambiar su estilo de cambiarse. Porque antes el estilo de mujer era el vestido hasta los tobillos, hasta las canillas y hasta casi hasta la quijada. Y cuando empezaron, cuando los hombres se fueron a la guerra, había millones de posiciones en trabajos abiertos. Y por fin, la primera vez en la historia, mujeres les van a decir que sí podían hacer los trabajos. Hasta este momento de historia, a mujeres les decían que no tenían la capacidad de inteligencia o de fuerza para hacer ciertos trabajos. Les decían, la idea era de la sociedad, es que una mujer, su dueño es su padre, hasta que se case y luego su dueño es su esposo. Y esta va a ser como una línea en historia donde mujeres les van a dar una oportunidad de comprobar lo que podían hacer. Y le van a entrar duro a los trabajos. Y van a entrar a muchos trabajos que nunca hubieran podido hacer. Nomás que eran exclusivos de hombre y van a hacer muy bien trabajo. También entraron al ejército como enfermeras, como secretarias y como operadoras de teléfono. Y la razón que es importante eso es porque van a estar en el ejército, van a ir a Europa a pelear allá, o no a pelear, pero van a estar allá. Pero lo que es bien importante es porque había muchas posiciones. Esas posiciones de enfermeras, de secretarias y de operadores de teléfono, antes los hombres lo hacían. Ahora lo están haciendo las mujeres que entraron al ejército y todos esos hombres que antes hacían esos trabajos, ahora pueden hacer soldados regulares y el ejército crece para arriba. Porque hicieron tanto trabajo en la guerra, el presidente Wilson les dio como un premio. Y el premio es el derecho a votar. Pasaron la enmienda 19 y las mujeres van a tener el derecho de votar de ahí para adelante. Y eso va a ser un cambio grandísimo también por mujer. Porque ahora poder votar quiere decir que tienes poder político. Y cuando tienes poder político puede hacer cambios en el gobierno. Son mujeres van a hacer un cambio grandísimo por hacer esos trabajos que les decían que siempre no podían, por ir al ejército por la primera vez y por tener el derecho de votar. Afroamericanos, cuando era para la guerra, la opinión sobre la guerra estaba dividida en dos. Uno es que como buenos americanos deberíamos desapoyar todavía nuestro país. Aunque en nuestro país hay mucho racismo y no los protege muy bien, somos americanos y deberemos pelear por nuestro país. El otro opinión es que este gobierno no hace nada para nosotros y por qué deberemos pelear por él. Si él no los protege, ¿por qué deberemos pelear por él? Las comunidades afroamericanas sobre los Estados Unidos estaban divididas. Algo que pasó muy grande con afroamericanos es una migración muy grande, la gran migración. La gran migración, cienes de miles de afroamericanos se van a mover del sur al norte o aquí a California, buscando trabajos que habían dejado los hombres que se habían ido a la guerra. Es un movimiento muy grande. Había tres razones por este movimiento. Primero, porque querían escapar todo el racismo y la violencia de racismo en el sur. Demasiado. El problema era cuando ellos iban al norte, pensaban que como ya no era el sur, porque todo iba a estar bien ahí arriba y también encontraron mucho racismo. Segundo, había muchas oportunidades en el norte para trabajo. Tantos trabajos que habían dejado los hombres cuando se fueron a la guerra. Y la tres era un animalito que se llamaba boi, que se comía las plantas de algodón cuando estaban chiquitas. Si se comían las plantas de algodón, entonces no crecían las plantas y no daban algodón. Y la industria de algodón cayó demasiado. No había trabajos en algodón, que era uno de los trabajos que más hacían los afroamericanos. Esos son muchos de los cambios que pasó en la guerra mundial número uno. Y va a haber muchas preguntas. Espero que hayan entendido todo.